La luna con la llora de la dorada, ay, ay, vete ya, me dañita. La luna con la llora de la dorada, ay, vete ya, me dañita. La luna con la llora de la dorada, ay, vete ya, me dañita. La luna con la llora de la dorada, ay, vete ya, me dañita. La luna con la llora de la dorada, ay, vete ya, me dañita. La luna con la llora de la dorada, ay, vete ya, me dañita. La luna con la llora de la dorada, ay, vete ya, me dañita. La luna con la llora de la dorada, ay, vete ya, me dañita. La luna con la llora de la dorada, ay, vete ya, me dañita. La luna con la llora de la dorada, ay, vete ya, me dañita. La luna con la llora de la dorada, ay, vete ya, me dañita.